El día de hoy les traigo al canal el análisis de este teléfono de la serie cyber de hotwap que de hecho es la primera vez que hablamos de esta marca en el canal y creo que la mayoría o mejor dicho todos ustedes no la conocen pero déjenme decirles que este cyber 9 pro es un terminal con el aspecto de un móvil de juegos pero que es un móvil robusto super resistente ideal para muchos su precio es de tan solo 180 dólares así que no salgan del vídeo porque ya comenzamos mi nombre es kate martínez y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo en cuanto al desempaquetado parece que efectivamente estuviéramos ante un terminal gamer ya que tiene toda la finta hasta cuando la abrimos y por la calcomanía que tiene básicamente nos encontramos lo necesario por ejemplo el cable que es de tipo c así como desadaptador ya que desgraciadamente este teléfono no cuenta con el jack de audio de 3.5 milímetros su caja es tipo europeo así que tendremos que comparar su adaptador ya que no nos va a servir así y para finalizar del manual de usuario para saber un poco más al respecto sobre este smartphone su diseño en general de este cyber 9 pro vemos que en sus cuatro esquinas están bastante reforzadas para que aguante mejor las caídas ya que principalmente el teléfono puede recibir más daño en las esquinas en la parte frontal tiene un marco que sobresale ligeramente de la pantalla y eso para que no reciba todo el impacto cuando se caiga de pantallazo así evita que se llega a romper con facilidad además de que también llega con una mica de plástico para que no se raye la pantalla ya si le quieres cambiar por una de cristal para más seguridad pues mejor así que como pueden ver está muy pero muy bien cubierto lo podrás aventar tirar de las escaleras aventárselo al que te cae mal y no le pasará nada sus marcos que vemos son planos los cuales han hecho de metal o aluminio me parece en el lado derecho nos encontramos los botones de subir o bajar el volumen así como el de bloquear desbloquear o apagar el teléfono que realmente está bien hechos me gustó bastante su calidad además de que son muy sensibles también acá se encuentra el lector de huellas dactilares que no sé por qué nos integró con el botón de bloqueo en el lateral izquierdo nos encontramos con la ranura de la tarjeta sim más bien doble sim y micro sd que se puede extraer directamente con la mano aunque eso sí no es muy amigable para los usuarios con uñas cortas para eso necesitarán del ganchito que trae pero seamos sinceros quién lo va a utilizar vamos a preferir batallar antes que ir por el gancho también nos encontramos con un botón de personalizar por ejemplo un toque para abrir la cámara y mantenerla apretada para abrir cualquier otra aplicación que nosotros quiéramos en la parte de abajo será el conector para poder cargar lo que está cubierto arriba prácticamente no hay nada ya que no tiene entrada para audífonos en la parte trasera es donde nos encontramos con el altavoz multimedia donde también vemos un material brillante en medio que se extiende desde la lente hasta el logotipo que es de plástico creo que le da la apariencia de cristal también nos encontramos con esta cosa para que lo podemos enganchar y creo que el teléfono está fabricado de caucho la verdad no sé muy bien o es plástico sin más pero muy bien conseguido ya que se siente muy agradable en mano y como les comenté este cyber 9 pro es un teléfono resistente por lo que la durabilidad del teléfono ciertamente no es una preocupación para quienes hagan de este móvil además de aguantar grandes golpes y caídas también integra de la protección ip68 e ip69k lo que es a prueba de agua y a prueba de polvo y para que vean su resistencia que tiene a continuación les dejo un clip no 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 Ahí está mi altura Tenemos una, dos Y pues intacto Sigue funcionando bien Así que vamos a darle otra Pues bueno, la primera sí que sobrevivió Vamos a darle otra Ahí está También me dolió, amigos A ver, pero Está todo bien Como pueden ver Está bastante bien La pantalla funciona Y las esquinas Pues también A ver, nada más que enfoque la cámara Pues bueno, ahorita no tiene daños Y en la parte de atrás Tampoco Sobrevivió bien En las esquinas Tampoco tiene lo que sería Un golpeo Todo bastante bien, amigos Aguantó bien Ahora vamos a estirarlo un poquito más Para que ¡Suscríbete! 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 Tal y como pudieron ver sufrió grandes golpes de una buena altura y no le pasó nada Solo unos ligeros rasguños que es algo normal pero nada grave Así como el meterlo al agua siguió funcionando sin problemas Ahora pasemos a hablar sobre sus características Empezando con la pantalla que nos ofrece de un panel TFT a una resolución que se queda en HD Plus Pero ojo ya que realmente este panel está muy bien conseguido ya que tiene un buen brillo, un buen color y contraste Personalmente me agradó bastante ya que si es cumplidora para un panel de esta resolución no me esperaba demasiado Ya que podremos disfrutar de ver películas, videos o jugar ya que así se ve muy bien Además de que para el exterior alcanza un buen brillo lo que no será un problema estar en el exterior Ya que se verá aún bastante bien y en cuanto a condiciones de muy poca iluminación Si que baja mucho su brillo Además de que podemos programar un modo de descanso Y en cuanto a su altavoz que tiene a pesar de estar en la parte trasera Tiene una buena potencia Aunque claro no es lo mismo que escucharlo en vivo Hola Peter ¿Tú eres Peter? ¿No eres Peter Parker? ¿Perdón? ¿Contra fantasmas? ¿Qué quiere decir? Todos mueren luchando contra Spiderman Es su destino Lo siento chico Sí, yo también ¡No! En cuanto a rendimiento este Cyber 9 Pro Está equipado de un SoC de Mediatek El Helio P60 De 12 nanómetros SoC Que se considera como de gama media baja Y para que se den una idea Está casi a la par del Snapdragon 662 de Qualcomm Mismo que vemos en el Moto G30 O en el Honor 50 Lite El cual acompaña de 8 GB de memoria RAM Con 128 GB de almacenamiento interno Una configuración bastante bien Lo que tendremos un extra de potencia Gracias a esta configuración La cual hará que pueda correr grandes juegos Por ejemplo el Free Fire Max A su máxima calidad Lo puede correr muy bien De una manera muy fluida Sin algún inconveniente En cuanto a Call of Duty Mobile Lo puede correr en gráficos altos A unos cuadros por segundo altos Lo que está bien Personalmente no tuve algún inconveniente Como trabas en el juego O tiempos de carga muy tardados Para nada Todo perfecto Así como en el PUBG Mobile A unos 30 cuadros por segundo Lo que significa Que a una velocidad de cuadros estables Al menos podremos disfrutar De estos juegos sin problemas Sin algún inconveniente Además para mejorar el rendimiento Tenemos un modo de DuraSpeed Para mejorar el rendimiento del teléfono En una aplicación Aunque claro Si activas este modo Ya no te llegaran notificaciones Como de Facebook Whatsapp O llamadas Y para las tareas del día A día Como redes sociales YouTube Y todo eso Se desenvuelve también bastante bien Además gracias a que tenemos 8 GB de memoria RAM Podemos mantener Varias aplicaciones abiertas En segundo plano En cuanto a autonomía Como no tenemos una pantalla Excesivamente tragona O de una potencia bruta Significa que el móvil Consume menos energía Para su gran batería De 7500 mAh Que está muy por encima De la media de los 5000 mAh Lo que su autonomía Es excelente Por eso también Su gran grosor Que tiene Y peso Si se ocupa el teléfono Para lo normal Por ejemplo Redes sociales Ver algunos videos Así como un ratito jugando Llegarás al final del día Y sobradísimo Llegarás eso De las 12 de la noche Con un 40 a 50% Más o menos Ya dependerá De que tanto le exijas Esas son cifras Que a mi me dieron Así que podremos llegar Hasta los 2 días De autonomía Sin pasar por el cargador Además si es necesario Tenemos un modo De ahorro de energía Para extender Aún más su autonomía Y en cuanto a su velocidad De carga Que tiene este teléfono Es de tan solo 18 vatios Lo que es casi nula Para su semejante batería Así que cuesta Para que se llegue a pagar Y así te costará Para que se cargue Completamente Los cuales son Unas 2 horas Más o menos O un poquito más A nivel de cámaras Este Cyber 9 Pro Tiene una configuración triple Comandada por un sensor principal De 48 megapíxeles Acompañada de una cámara macro De 5 megapíxeles Y de una cámara de profundidad De 2 megapíxeles En este caso La verdad Que no esperes mucho De un teléfono resistente Al menos en este móvil Ya que su calidad Pues creo que son decentes Para nada Muy sobresalientes Ya que si nos encontramos En condiciones de buena luz Pues las fotos salen bastante bien Pero ya en cuartos Que no entra muy bien la luz Ya la fotografía Ya sale un poco ruidosa Así como en la noche Pero creo que aún la hace bien Además para eso Tenemos un modo nocturno Pero no es muy bueno A mi parecer Siento que no mejora bastante Sin apenas Se ve una diferencia Y sobre su potencia De flash Es bueno Ya que tenemos Un flash dual Personalmente Siento que sus colores Que tiene al tomar las fotos A veces llegan a ser Un poco pálidas Como que les faltó Pulir este detalle Para ofrecer una calidad mejor También nos ofrece Del modo HDR Que hace que mejore Las fotos en contraluz Considerablemente Que pues lo hace decente Desgraciadamente Perdemos el sensor De gran angular Que es más útil Que el macro Que yo lo considero Como de relleno Ya que en si Nunca lo ocupo Bueno solo para la review De ahí en fuera Jamás lo voy a utilizar Pero si ustedes Si lo ocupan Este sensor Les puedo decir Que si ofrece De un buen resultado En cuanto a su modo De retrato Creo que hace Un trabajo bastante bueno Ya que hace Que resalte el objeto Bastante bien El cual podemos controlar Que en tanto Queremos que sature El fondo Y el tamaño de enfocar También tenemos El modo de paranámico Para fotografiar paisajes O cosas de una mejor manera Y el tamaño de enfocar Finalmente Sobre su sensor frontal Que es de 16 megapíxeles Les resumo Que para interiores No sobresalen Para nada Llegan a saturar Mucho la calidad Y tomar unas fotografías Malas la verdad Con mucho ruido Así que no me gustó Sus selfies en interiores O con poca iluminación O en plena noche La verdad Que me decepcionó Si nos encontramos Con buena iluminación Aquí es donde Las selfies son correctas Así como en video Ahora hablaré Sobre su interfaz Pero muy brevemente Ya que no quiero Que el video Dure una eternidad Así que este teléfono Llega con Android 11 De base Sin apenas aplicaciones Solo tenemos De la caja de herramientas Que nos pueden llegar A ser muy útil Un día de estos Así como de un modo infantil Que realmente es bueno Ya que lo podemos programar El tiempo que queramos Que nuestro hijo Utilice el teléfono De tan solo 10 minutos Hasta una hora O ilimitado Y también le podremos Bloquear algunas aplicaciones Una función sencilla Pero muy útil Sobre el tema De seguridad Tenemos desbloqueo Facial básico Que pues cumple Bastante bien Así estemos En condiciones De poca iluminación Nos reconoce Perfectamente Pero si Nos tiene que enfocar Bien la cara Para que se desbloquee Muy rápido Y ahorita Con el tema Del cubrebocas Lo llegué a tener puesto Y aún así Me reconoció Sobre el lector De huellas Pues como era de esperar Es rápido Y eficaz Pero personalmente Prefiría que estuviera Fusionado Con el botón De bloqueo Así sabemos Donde está bien Y no estar fallando Al momento De querer desbloquearlo En conclusión Amigos Como les comenté Este Cyber 9 Pro Es un terminal De tan solo 180 dólares Un terminal Muy barato Que cumple Con su cometido De ser un terminal Robusto Con características Más que decentes Para su segmento Y precio Nada que destacar A excepción De su autonomía Increíble Y la resistencia Que tiene En un diseño Gamer Para cumplir Con las necesidades De la mayoría De usuarios Ya que en cuanto A rendimiento Es bastante bueno Para lo que pagamos Y gracias a sus 8 GB De memoria RAM Estaremos muy bien cubiertos Para exigirle bastante Al móvil El cual por cierto No sufre un sobrecalentamiento Excesivo Si está un buen rato Ejecutando un juego Y por último Su pantalla Es bastante buena Así como su interfaz Muy fluida Para aquellos Que les gusta Android Stock Lo malo de este teléfono Es que realmente Está pesado Así como la falta Del conector de audífonos Pero al prescindir De este Tenemos una mejor seguridad Contra el agua Lo malo también Es que perdemos El sensor de gran angular Que creo que su mayor error De ahí en fuera No le encuentro Otra cosa mala Así que considero Que este teléfono Tiene un precio Bastante bajo Y para lo que nos ofrece Creo que está realmente bien Ya que sus características Son decentes Para nada malas Por lo que se paga Sobre todo Si estás en busca De un teléfono Que sea muy resistente Y que goce De una gran autonomía Es el indicado Ya que se desenvuelve bien En la mayoría de cosas Que con esa resistencia Que tiene Puede ser una gran opción Si tienes un precio Muy limitado Ya que considero Que no es una mala elección Pues bueno amigos Eso sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y que les haya sido de ayuda Si están interesados En comprar el teléfono O saber más al respecto De la marca Los links Se los estaré dejando Abajo en la descripción Y antes de finalizar También le quiero agradecer A la marca Hotwap Por haberme brindado Este teléfono Muchísimas gracias Eso sería todo Y nos vemos pronto En un próximo video ¡Gracias!